Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a dos auténticos campeones, señores y señores. ¡Eso es el Zafar! ¡Eso es el Zafar! ¡Facundo! ¡Eso es el Zafar! Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bien, muchachos. Estuvieron ahí esperando. ¿Bien? ¿Estaba bien la vista detrás de cámaras? Estaba bien. Bastante bien. Pasa que ellos pidieron bienvenido con Bastiandrea, pero bueno, en otra oportunidad, con mucho gusto. En otra oportunidad puede ser. Te sentaste muy alto. Estuve muy alto para estar alto como los señores. Bueno, dos auténticos campeones, dos grandes deportistas que tienen que ver con la ciudad de Minas Plata. Y lo más destacado que son el futuro de la selección. Sí, totalmente. El futuro de la selección, ni más ni menos. ¿Una mochila para ustedes? ¿Se lleva liviano? Con tranquilidad, con humildad y mucho trabajo. Tratamos de siempre ganarnos un lugar en el equipo. Y bueno, ahora últimamente estuvimos en China y pudimos hacer un buen papel. Porque es difícil eso, ¿no? Ustedes la vienen rompiendo, ya demostraron muchas cosas, pero siempre está la cosa de la promesa, ¿no? De lograr más allá, más allá, son el futuro de. Empieza como a hacer una carga eso. Ustedes tratan de desligarse y simplemente jugar. ¿Cómo se lleva? No, tratamos de tomarlo con tranquilidad. Tratar de no pensar en eso, solamente jugar. Y como te dije recién, tomarlo con tranquilidad. Después se verá más adelante cómo va saliendo todo. Bueno, ¿y se puede mantener esa cosa de pibe, la picardía? ¿Va a ser una de más por ahí? ¿Jugar tranquilo? ¿O te vas poniendo más serio? Tenemos que controlarlo un poquito. Hacer lo que el entrenador nos pide. Sin perder la esencia de nuestro juego. Tratar de jugar como jugábamos en el club, pero con más tranquilidad. Y haciendo, como te dije antes, haciendo el caso del entrenador. Bueno, han crecido mucho en los últimos tiempos. Sobre todo siendo parte de este Peñarol tan ganador. ¿Creen que es parecido el equipo, el plantel, el grupo, el de la selección al de Peñarol? ¿En algo? No, todos los grupos son diferentes. Es un grupo muy solidario el que estuvimos ahí. Vamos siempre tirando todos para el mismo lado. Lo que buscamos siempre fue lo mismo, ¿no? Ser solidarios en ataque y defender muy duro. Y creo que en los dos torneos que jugamos lo logramos. Bueno, vos sabés, Pepe, que Facu, el caso particular de Facu, es marplatense, pero Facu es cordobés. Llegó de Córdoba, de muy pequeño. Y cuando debutó en Peñarol, el día junior, nunca le pesó, jamás le pesó la base, que en ese momento compartía con Tato Rodríguez. Después tiene un problema de corazón Tato, se retira y a Facu le queda la base. Esto ya lo hemos observado muchas veces, pero digo, después demostró la selección que también jugaba como en el patio de la casa. Estuvo al lado de Manu, le hizo la etapa Kobe Bryant, la recordaba, la etapa Kobe Bryant y nada menos. Y es parte de esta selección, junto a Selen, que también ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. ¿Cómo es la relación con los más grandes? Con Manu, con Luis Fascola. ¿Qué les dicen? Porque lógicamente que son parte del futuro de la selección. Bueno, con mucho respeto, nos ayudan mucho. Nosotros tratamos de mirarlos y de copiar todo lo que hacen profesionalmente, adentro y afuera de la cancha. Tratamos de ser lo más respetuosos posible y los seguimos. Ellos son los jugadores con experiencia y nosotros tratamos de seguirlo ellos, poniendo nuestro granito de arena. Bueno, Facu compartió un poquito más porque jugó Juegos Olímpicos, pero Selen va a compartir ahora. ¿Te acuerdas lo primero que hablaste con ellos? La primera impresión, con Manu. Estaba bastante nervioso. Sé que Manu te reta. Te reta un poco, ¿no? Y la primera vez que lo vi fue en un almuerzo, que saludó a todos menos Manu. ¿Cómo que saludó a todos? Me puse nervioso. Me puse un poco nervioso, pero bueno, después él mismo viene y me saludó. Así que son sencillos, humildes y te incluyen rápido el grupo. ¿Selen? Yo todavía no tuve la suerte de estar con ellos. Sí estuve, por ejemplo, con el Chapu Nozioni cuando vino a jugar a Peñarol y compartí habitación con él. Pero bueno, ahora voy a conocer a Luis y ojalá que el día de mañana los conozca algún otro también. Bueno, recién mencionaba la famosa tapa. Tenemos una imagen para verla. Bueno, una vez más. ¿Vas a seguir robando con eso? ¿Cómo dice Selen? Sí, va a seguir robando con eso, ¿no? Dígalo Selen, porque a la gente le interesa este tipo de charlas entre uno y otro. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Pensaste? Uy, mirá que él le está metiendo a la tapa. Me tembló en las piernas. La verdad es que no lo podía creer. ¿Sabés que no te creo que te tembló en las piernas? Me tembló en las piernas. ¿Qué te lo creo? Le quería pedir perdón. Le quería pedir perdón. ¿Qué hicieron con el mural que te regalaron? ¿Qué hiciste con el mural? Un cuadro. Un cuadro, un mural. Lo tiene mi mamá colgado en la casa. ¿En Córdoba? En mi casa, sí. Bien. Pero es realmente, digo, la magnitud por ahí, los que estamos afuera, lo sospechamos, pero no entendemos, jugar con Kobe Bryant. Sí. ¿Tremendo, o no? Sí. Por ahí en el momento uno quiere hacer una buena actuación o jugar bien y trata de no pensar mucho en eso porque si no te tiene que pedir autógrafo en una cancha. Pero la verdad que pensándolo en frío son cosas increíbles. Jugar contra el Dream Team. Ese fue en Barcelona. ¿Y en eso los más grandes te ayudan? Te dicen, mirá, que no te siguen las luces, no venís a mirar sino a jugar. No, sí. Con Luis fui a tirar una hora antes, después de ese partido, y yo lo estaba mirando todo el tiempo. Y me dijo que no los mire, que pare de mirarlos, que no son tantas estrellas. Y que juegue porque tiene la misma camiseta que nosotros, la misma zapatita que van a querer pasar por encima. Así que que juegue tranquilo y trate de poner más respeto. El caso de Selem tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que hay pocos ayudabases hoy que estén en un gran nivel. Compartís con Diego García, charlamos hace un rato en la selección. Lo negativo es que es el mismo puesto de Manu Shinobi. O sea, hay que competir con Manu. Pero en este caso en el premio... Imposible competir. ¿Imposible que me lo decís? Sí, con Manu. Sí, sí. Juegue tiene más zapatillas, más camiseta. ¿Quién te lo dijo? Escuela. Escuela. Está bien. ¿Eh? Vamos. Pero tiene a favor el tiempo, ¿no? No, claro. Ahora, para el premio mundial, digo, tenés un puesto que me parece que se puede explotar muchísimo. Lo has hecho en Peñaló. Sí, sí. Es un puesto que, bueno, no hay, como vos dijiste, por ahí un jugador o los jugadores que están en un buen nivel se bajaron. En el caso de Paolo Quintero, Manu Ginobili o Carlos Delfino por lesión. Y, bueno, está la oportunidad de que me citaron ahora el premio mundial y tener la chance de quedar entre los dos. Ojalá que las cosas salgan bien, que pueda quedar y después que lo que venga sea lo mejor. Bueno, y acá en Mar del Plata en el día a día, muchachos, ¿son solteros los dos? Sí, son solteros, sí. Jóvenes, ganadores, campeones, facheros, ¿cómo se llevan? ¿Son salidores? ¿La rutina no le permite? Y tratamos de hacerlo lo que podamos, mientras que podamos, sí. Después, obviamente, tenemos que cuidarnos, pero siempre que podamos, sí. Bueno, muy bien. Supongo que están bajo la mirada de un montón de gente, ¿no? Salís en Mar del Plata. Sí, sí. Está tranquilo. Sí, voy a tener un salvavidas. No sé, yo pregunto porque yo... No, no. Soy grande, no salgo, me los veo. O por ahí sí. Aparte, son tan jóvenes. ¿Se cruzan en algún boliche? ¿Vos van a la biblioteca? ¿Dónde van? Sí, sí. Nos hemos cruzado. En Catamarca hay 25 de mayo. Sí. En la biblioteca. Muy bien. La selección tenía como entrenador a Sergio Hernández y para ustedes era una ventaja porque los dirigía en Peñarol. Hoy Julio Lamas es un técnico distinto, con otra formación. ¿Qué hablaron con él? ¿Qué les pide? ¿Qué les dice? Y seguramente les propone para lo que se viene. Son dos filosofías de juego totalmente diferentes. Julio en la selección ahora, bueno, nos trató de imponer lo que venía trayendo la selección argentina ya de antes, como te dije hoy, defender muy duro, que en el torneo lo logramos hacer. Los dos torneos que jugamos, los rivales los dejamos en muy pocos puntos y lo hicimos muy bien. Y en ofensiva no teníamos un jugador que sepamos que va a ser 20 puntos por partido, entonces teníamos que ser muy solidarios, pasarnos la pelota y siempre buscar un pase extra. Creo que esas fueron las cosas que impuso Julio y que venía trayendo la selección y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. ¿Muy distinto a Sergio? Sí, son distintos. No es ni mejor ni peor. Son diferentes y bueno, a mí personalmente me pedía que también que defienda, que trate dirigir al equipo, creo que la posición de base es la que más llena está, así que bueno, tratar con tranquilidad de dirigir cuando me tocaba entrar al equipo y bueno, ponerme bien físicamente para la próxima pre-selección. Muy bien, tenemos a Julia que tiene una pregunta para hacerles muchachos. A mí no me vino espectacular justamente, Mr. Vasco, el tema de la soltería y lo que les han dado preguntando porque ustedes saben, por supuesto, que tenemos... ¿Lo vas a invitar a salir, no? ¡Epa! No me tienten, no me tienten, por favor. Bueno, che, día de cumpleaños se puede festejar o no, ya está. Tenemos en este caso la semana del amigo, por supuesto, y tenemos nuestras consignas día a día y hoy, chicos, les pregunto a ustedes dos que están ahí sentaditos, nuestra pregunta del día, ¿eh? Amigos, con derecho a roce, ¿se puede o no? ¿Existe esto? A ver. Existe la amiga, que es amiga, pero en un momento, ¿se da un pasito más? Por un rato. Hoy me pasaste la pregunta a mí, ahora te la paso a vos. ¿Vale o no vale? ¿Cómo que no? Sí. Sí, perfecto. Para mí sí que sí. Muy bien, se la jugó. Sí, sí, sí. Uno de los tipos, bien. Bien. Yo estoy en salvavidas y estoy en Titanic. El hombre, el hombre en general me parece más de saltar la barrera, ¿no? La chica la que te pone y dice, no, somos amigos. ¿Qué amigo? ¿No? ¿Es así? Nunca lo pasó. En mi época fue que era, por lo menos así. Sí. Bueno, muchachos, han ganado mucho, son muy jóvenes, tienen por delante mucho, la selección está ahí para ustedes también. ¿Cómo se van generando objetivos, expectativas? ¿Cuáles son los sueños a cumplir? Tratar de ponernos objetivos cortos, que podamos cumplir a corto plazo. Ahora, bueno, está la preselección para el premio mundial, así que tratar de ganarme un lugar. Y después la preselección, ponerme bien físicamente para la liga y así, tratando de vivir el día a día, de tratar de progresar como jugador y como persona cada partido y cada entrenamiento. Sí, como dijo él, siempre poniéndonos objetivos cortos. Ahora tenemos en la cabeza la selección, vamos a pensar en eso y después que termine la selección, a mí me toca pensar en Boca, que es mi próximo club, y vamos con el día a día, ¿no? Paso a paso. Estos consejos los reciben del cuerpo técnico, de alguien ha llegado, van a consultar a un profesional, digamos, porque la mente juega y mucho, ¿no? No, siempre de los compañeros que tienen más experiencia, de los técnicos, de ir viendo también con el correr de los años, mientras vamos jugando, es más que nada eso, ¿no? Ir sacando de diferentes personas las mejores cosas. Muy bien, bueno muchachos, se quedan con nosotros un ratito.